Esta tarde en edición digital Nueva York se mantiene en alerta en el estado de Texas con la torreta tropical Harvey. Más de 13 millones de personas están bajo esta alerta. En nuestra área, Nike y City Bike lanzan una propuesta que busca beneficiar a cientos de neoyorquinos de forma ecológica y sostenible. Y entérate del récord que rompió la cantante Taylor Swift y la controversia que generó su nuevo video. Esta tarde a las dos y media en edición digital. Los esperamos.